¿Tú o alguien de tu familia tiene síntomas asociados al coronavirus? Comunícate al Centro de Atención Covitel, donde un grupo de especialistas te brindarán atención integral. A través del centro, te brindamos asistencia médica, psicológica y de trabajo social, así como seguimiento a casos positivos de COVID-19. Además, brindamos apoyo de ambulancia y desinfección de hogares. Para mayor información sobre los diversos servicios, comunícate al Centro de Atención Covitel al número telefónico 5575839049, donde un operador te brindará orientación y apoyo. Recuerda que el centro opera las 24 horas.